¿Qué tal amigos amantes del deporte? Después que Messi le diera al Barça con su triplete claro, un firme paso al rumbo, al título de la Liga Española el domingo, este lunes llegó a entrenar junto a su selección nacional de Argentina. Se estrenó este lunes con el equipo nacional por primera vez desde la Copa Mundial del año pasado en Rusia, en el centro de entrenamiento del Real Madrid. La estrella del Barcelona jugará en al menos uno de los amistosos de Argentina contra Venezuela o Marruecos este mes, según dijo el entrenador Lionel Scaloni. Por otra parte, la UEFA acusó este lunes a Cristiano Ronaldo de dirigir un gesto de burla al técnico argentino Diego Simeone después de que la Juventus eliminara al Atlético de Madrid de la Liga de Campeones. De acuerdo con el organismo rector del fútbol en Europa, la acusación será analizada por su panel disciplinario, que se pronunciará el jueves acerca de si el astro portugués incurrió en una conducta inapropiada. El propio Simeone fue multado con 20.000 euros por la UEFA tras hacer una seña obscena al concluir el partido de ida. En la vuelta, tras el pitazo final, Cristiano festejó con la misma seña que empleó Simeone. En automovilismo, Valtteri Bottas encabezó el domingo el doblete de Mercedes y subió al primer puesto del cajón en Australia en el arranque de la temporada de la Fórmula 1. El piloto finlandés de 29 años salió desde la segunda posición de la grilla, pero batió a su compañero y cinco veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, en la primera curva y se mantuvo al frente durante el resto de la prueba para cruzar la meta con una ventaja de 20 segundos sobre el británico. Fue su cuarta victoria en un gran premio y la primera desde 2017. En tenis, Dominic Thiem conquistó el título más importante de su carrera. El austriaco superó el domingo 3-6, 6-3, 7-5 a un errático Roger Federer para consagrarse campeón del abierto de Indian Wells y de paso impedir que el suizo impusiera un récord con su sexto título en el torneo que se disputa en el desierto californiano. Y por último, regresando al fútbol, el encuentro entre el Atlético de Madrid y Barcelona el domingo, pero de mujeres, impuso un récord mundial por la mayor asistencia a un partido de clubes de fútbol femenil, informó la Liga Española. La Liga dijo que 60.739 personas asistieron al estadio Wanda Metropolitano del Atlético para ver a las locales sucumbir 2-0 ante Barcelona. En enero, el Athletic Bilbao fijó un récord europeo cuando 48.121.000 espectadores asistieron a un partido de la Copa Española de Mujeres contra el Atlético de Madrid en el estadio de San Mames en Bilbao. El récord para cualquier partido femenil es de 90.185 personas que asistieron a la final de la Copa del Mundo de 1999 entre Estados Unidos y China en el Rose Bowl en la final de los Juegos Olímpicos de Londres. De 2012, 80.203 personas vieron a Estados Unidos vencer a Japón 2-1 para llevarse la medalla de oro. En algunos partidos de la NBA este lunes, los Denver Nuggets derrotaron a los Boston Celtics 114 a 105. Denver está pisando los talones por el primer puesto en el oeste a los Warriors de Golden State que perdieron ante los Spurs de San Antonio 111 a 105. San Antonio ha ganado 9 al hilo. En otro encuentro, los Raptors de Toronto que están a dos Juegos de los Bucs de Milwaukee. Ellos también están luchando por el primer puesto en el este. Le ganaron 128 a 92 a los Knicks de Nueva York. Finalmente, el Miami Heat manteniéndose como el último equipo en el este para entrar a la post-temporada. Le ganó a los Thunder de Oklahoma 116 a 107. Dwayne Wade anotó 25 puntos para Miami desde el banco. Regresando a las carreras de Fórmula 1. Habíamos tenido esta conversación antes de esta carrera. Sí, sí, yo sí. Y todo el mundo decía Lewis Hamilton y Sebastian Beltel, pero sin embargo, nosotros estábamos, y te dije, entre Valtteri Bottas y Leclerc. Exactamente. Y mira quién ganó. Bueno, es primera vez para Bottas que lo hace en Australia. No le ha ido, digamos, tan bien como en esta ocasión. O sea, no ha quedado en el primer lugar. No ha ganado esta carrera y lo ganó. O sea, que ya era su tiempo, Tommy, por favor. Ya en los tiempos de Mercedes y de Ferrari de ser solamente los pilotos número uno de ganar carrera, se acabó. Yo creo que ahora le va a tocar, ahora va a ser Ferrari tiene dos carros y quién va a debatirlo ahí. Y Mercedes también. Creo que vas por el buen camino. Yo creo que sí. Así es, Víctor, muchas gracias. Y yo creo que seguiremos a ver si Lewis Hamilton retiene y Mercedes retiene lo que es el campeonato de la Fórmula 1 para otro año consecutivo. O finalmente le toca a Vettel y Ferrari. Hay que ver, pero Lewis Hamilton va a regresar. Así es. Víctor, muchas gracias. Buenas noches. Vámonos. Buenas noches. Así es. Buenas noches.